¿No estamos pidiendo pausa urgente, señor? Ya, ah bueno, muy bien. No va a haber camerinos, o sea, ¿a qué se van a someter? ¿Van a hacer la simple cancha y tiran a los pelados allí? En fin, la política está abierta, susceptibilidad por todos lados frente al tema, con quienes defienden que estamos en los tiempos, con quienes aún tenemos algún tipo de duda, pero guardamos la esperanza de que todo saliera bien, que es como una postura ahí también de híbrido, si se quiere, pero uno se llena también de optimismo porque queremos que la cosa funcione. Es que, mira, a mí me parecería injusto, injusto que el tema juego terminara dibujando lo que ha hecho hasta ahora, por ejemplo, la alcaldesa. Sí, sí, Jairo Antonio. ¿No le parece a usted? Sí, porque ha hecho un buen trabajo. Indudablemente. Y se puso la camiseta por los juegos desde temprano también. Mi posición es esa, Jairo Antonio, lo que yo quería decir ayer es, hombre, no preguntemos más ni digamos por qué no se ha hecho, por qué no se cumplieron los tiempos, por qué, qué van a hacer de aquí en adelante, pero digan qué se está haciendo. Cuente qué se está haciendo. Ahí es donde yo le digo que es importantísimo y fundamental una oficina de prensa. Pero no dicen nada, aquí hay reuniones. A mí más que la oficina de prensa me parecería importantísimo es que alguien acá nos convoque y aterrice la realidad de los juegos. Porque hay cosas, mira, que se están dando aquí y no nos estamos dando cuenta como sucedió con la delegación de Antioquia que ya vino. Ya vino Antioquia y ya vino Bogotá. Les decía, esta semana les decía eso que... Ya vinieron a mirar lo de su hospedaje, dónde se van a quedar, dónde... Y la gran preocupación que se llevaron es que la infraestructura hotelera no da, no alcanza, no tiene. Hay unos cupos separados en la... Ahí se enfrascaron en una... Exactamente. En un gifirafel, el doctor Díaz con los periodistas, porque el doctor Díaz dijo que tenía resuelto, que ya Antioquia tenía resuelto el tema. Le dijeron, no, medianamente en Confachocó. Los tipos estaban bien informados también. Por eso le digo. En Confachocó le dijeron, medianamente. No tienen todos los cupos que necesitan. Bueno, en fin. Entonces... Imagino que eso incluye las cabañas de Confachocó y todo. Ah, sí, claro. El hotel y todo, pues. Claro que sí. Que para un evento de estos queda súper pequeño. Sí. Súper pequeño. Mire, antes de que vaya la pausa hoy vamos a tener aquí la presencia. Van a tener que acondicionar los de la zona de cabida. Ah, sí. Buena alternativa, claro que sí. Claro. Claro que sí. Y mire, cuando usted salga para el juego, entonces la habitación vuelve a hacer, a prestar su servicio normal. No, 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 no. Sí, señor, claro. Porque entonces... No, es que mire... Durante los juegos, no. Claro que sí. Todos jugamos y todos ponemos. Jairo, antes de que vaya la pausa. A partir de este fin de semana, de mañana a sábado, entidades como la Alcaldía de Quindó van a estar trabajando por nada de 8 a 2 de la tarde. Para recuperar el tema de Semana Santa y que sus trabajadores... Semana Santa, que entre otras cosas, arranca prácticamente en marzo, ¿no? Sí, en marzo. Arranca, creo, si no estoy mal, el 27, 28 de marzo. ¿Para dónde se va a propósito? No sé todavía. Hay varias opciones. Entre esas, quedarme. Sí, sí, sí. Esa siempre es la primera. Claro. Pero aprovecharía muy bien el tiempo, señor, que sería fortalecido el noticiero porque estoy pensando en retraer esa sesión que teníamos los viernes, con imágenes del ayer. Entonces no viaje, señor. Por eso a ver, cancele. Se lo compensamos en un... Esa Semana Santa la utilizaría para sacar todas estas imágenes, sacarle tiempo, hombre, a recopilar esto. ¿Este es para dónde lleva la familia? Ah, no, todavía no se sabe. Todavía no se sabe. Lo más seguro es que estemos aquí también. Sí, yo creo que Yeschita Sitio u Opogodo Sitio. Opogodo otra vez. Mire, le decía, esta mañana vamos a tener aquí en los estudios de RTV la presencia del señor Leóni Zora. ¿Sabe quién es? Sí, claro. ¿Viene el hombre de las imágenes espectaculares? Exactamente. Un hombre que ha sacado parte de su tiempo libre para deleitarnos con imágenes aéreas del departamento del Chocó. Ha realizado un muy buen video. Espectacular, le digo. ¿Lo vamos a ver hoy entonces? Sí, señor. Vamos a... Ya tenemos el video aquí, vamos a esperar. Pedro, quien no conozca el Chocó, quien no haya venido acá y vea ese video, se antoja inmediatamente de estar en el estudio. Álvaro, si quiere, puede mostrarnos ahí cualquier 5 o 10 segundos de imagen eso. O lo mostramos más adelante. No, dejémoslo más bien para que la gente... No, tírele 5 segundos para que... Amárreme la gente, por favor. 5 segundos de la imagen. Es un video espectacular, Jairo Antonio. Bueno, hay que reconocer que Leonis no es un profesional. ¿Cuál es la técnica que utiliza el hombre? Mire, el hombre se... ¿Cómo logra las imágenes? Se compró un aparatico que se llama un drone, que es para hacer imágenes aéreas. 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 Vea usted. Exactamente. Vea usted. Entonces, usted desde el suelo, está piloteando su camarita, está monitoreando y va cogiendo y captando este tipo de imágenes, señor. Que tenemos infinitas imágenes hermosas aquí para mostrar en todo el departamento. El tipo ha ido a Bahía Solano, donde... Muy bien, Álvaro, muy bien. Yo creo que ahí está bueno para que la gente sepa lo que les espera más adelante, lo que se les va a mostrar con la presencia del señor Suera aquí en los estudios de RTV. Vamos a la primera pausa, señores. Ya venimos con todo el desarrollo y la información esta mañana del viernes. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión.